Vuelve a Paraguay el Desafío Guaraní, Dakar Series, la carrera más extrema del país, Asunción, Villarrica y Encarnación serán las sedes de este gran evento del Deporte Motor. Vení el 20 de julio a las 13 horas al Supre Especial en el Autódromo Víctor Rubén Dumont y a las 19 horas en la largada simbólica en la costanera frente al Palacio Presidencial o visita el Campo Aeronáutico Parque Ñugasú con acceso libre y gratuito. Desafío Guaraní, un desafío diferente. Invita Secretaría Nacional de Turismo y Secretaría Nacional de Deportes. Gracias por ver el video.